Música ¿Qué tal John? ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenido a Centímetros Cúbicos Y bueno, te imaginarás a lo que has venido Sí, sí, aquí a derrapar, a quemar ruedas Y a gozarnosla, y a aprender Qué ganas, qué nervios Dispuesto, dispuesto Bueno, ya sabes que el drifting es una especialidad que está de moda Que se trata de ir todo el rato de lado Que tiene una técnica muy, muy peculiar Que hay que dosificar muy bien el gas Hay que combinarlo muy bien con el volante Y bueno, a ti te gustan mucho los coches Yo sé que te gustan las carreras Sé que conduces bien ¿Te crees capaz de darle a la rosca con este M3? Vamos a intentarlo, ¿no? A ver qué pasa Bueno, pues vamos al día, venga Vámonos Vamos a la aventura Hay que ir con todas las medidas de seguridad Ponemos cinturón Y ahora vamos a quitarle los controles Vamos a quitarle los controles Vamos a arrancarlo primero Y a divertirnos Es cuestión de acompasar volante y gas Pero realmente el coche se conduce con el gas Y lo que tienes que ir es cogiendo el punto al gas Porque vas a ir dando golpes en cuanto empieces a cruzar Y empieces a hacer contravolante Ahí Y es mantenerlo Mantener Y ir regulando Regulando sin que se te vaya de morro Haciendo que cruce Ahora sí te está yendo de morro Vale, vale Normal Es lo normal Porque al final Has visto que las manos se te están yendo Entonces Para acabar haciendo el drifting El volante se mueve muy poquito Cuando has cogido el punto de contravolante El coche va a ir solo con el gas Por eso decimos que se conduce con el gas Vísteme despacio Que tengo prisa Ahí, ahora, ahora, ahora Sigue, venga, venga Muy bien, muy bien Menos violencia con el volante Ahí, muy bien Venga, venga Y nos vamos, nos vamos No pasa nada Pero bueno, vas mejorando Sobre todo disfrutando Bueno, estás disfrutando Estamos aquí quemando goma como locos Recapacitemos Y vamos A gas Cruzas el coche Y controlas con el volante Y el gas Ahí, ahí, ahí ¿Ves que mueves menos el volante? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Gas, más, gas Un poquito más Regúralo Te vas, te vas, te vas Bueno Poco a poco, ¿eh? Poco a poco Vamos, esto es progresivo Todo Nadie lo hace sabiendo Hay que empezar Ahí, muy bien Muy bien Muy bien Los ponos Ahora tú crees que me vas a poder hablar de más cosas mientras vas haciendo drifting Ya Vamos a refrigerar un poquito ruedas Yo te he visto correr Hemos corrido juntos en los 500 kilómetros de Alcañiz Sé que te gusta mucho esto ¿Qué modalidad es la que más te gusta? La que más te gustaría Pues mira, la verdad que acabo de hacer un rally que se llama la Marroc Channel Por África, Marrocos Y me encantaría hacerme un M5 Prepararlo para el drifting Y disfrutarlo ahí con los amigos Y bueno Si se pudiese hacer alguna competición en algún momento dado ¿Alguna vez me has comentado que si no te hubieras dedicado al mundo de la interpretación Te hubiera gustado ser piloto de carreras? Sí, bueno, en realidad hubiera estudiado Ingeniería Mecánica Y sí que me hubiera dedicado al mundo del motor Lo que pasa es que es tan difícil llegar a poder entrar, ¿no? A ser piloto Pero bueno, sabes que realmente mi trabajo no lo cambió por nada Lo que veo es que te gusta mucho la mecánica también Casi tanto como el volante Sí, la verdad que cogí un Patrol GR Y en tres semanas un amiguete y yo, Rubén, lo preparamos para irnos al rally y fundirlo allí, la verdad Y el kaisurf también es otra de tus pasiones Sí, la verdad que el kaisurf es una maravilla Tienes que estar a la vez a la cometa, a la tabla Cuanto menos piensas en nada, mejor te sale, ¿no? Más estás en ese tipo de energía ahí en la nada y a la vez en el todo, ¿no? Disfrutando un poco en el aire, ¿no? Bueno, pues dale un poco más Y ahora ya se han enfriado las ruedas, vamos a ver si eres capaz de acertarnos contero Lo vas controlando, lo vas controlando Bien, bravo, bravo Ya lo tienes controlado Bien, ahí, ahí ves como el coche hace lo que tú le dices como le dices Y ya está Es un juego de equilibrio De equilibrio y de coordinación Entonces todo pasa en función de lo que tú le ordenas al coche La verdad que es que se hace tan fácil de cogerle la mano a esta maravilla de coche Y con un profe como tú, pues una maravilla Bueno, yo ahí poco te he dicho Esta es la escuela de centímetros, una vez más Hemos aprendido a hacer, bueno, hemos mejorado tu drifting Porque algo ya venías, con algo aprendido ya venías Bueno Y tendremos que inventarnos algo nuevo para la próxima vez Porque nos pones el listón muy alto Pues vamos, sería un placer volver a venir Y compartir este momento, otro igual con vosotros Que me lo he pasado muy bien Pues me ha regalado Muchísimas gracias A ti, Fernando No, 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 no